Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Monique y hoy quiero reaccionar con ustedes acerca de un video que encontré por internet que me dejó bastante sorprendida con su título y es que dice ¿Por qué México es el país más odiado de Latinoamérica? Sí, yo quedé bastante conmocionada con este título y dije, no, ¿de qué trata esto? pero quería compartirlo con ustedes, así que aquí en la descripción les voy a dejar el canal oficial de este video para que vayan a verlo y por supuesto el video original para que lo vean con calma. ¿Listo? Vamos a empezar. ¿Listo? Los taxis rosas. Muy hermosa la ciudad. Me gustaron. Ahí ya está, hay un rincón argentino, dice ahí hay lugar para todos, hay lugar para todos. Me gustan muchísimo sus edificios, de verdad que sí. Por favor aquí en sus comentarios más adelante cuando vaya a viajar a México acuérdeme por favor de visitar todos estos lugares que me faltaron por conocer. ¡Están increíbles! Bueno, no sé qué lugar, si alguien conoce qué zona es esta, por favor déjenme también en los comentarios porque no sé en qué lugar es. En especial eso que tenía una formita, no sé, no sé, no sé, como dorada. No sé si sea un museo o qué sea. Ah, mira, ahí está la imagen. Esa es la imagen que les digo, que se refleja en los vidrios del edificio. Gracias. 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 ¿Debe ser? Sí. La arquitectura colonial mezclada con la parte de los edificios. ¿Qué mezcla? Vivir es increíble. Sí. 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 Por favor, no duden en dejarme en los comentarios qué zona es esta porque me encantaría estando en México grabar un video en esta zona para mostrarles a muchas personas que no conocen en México. Sí. Es increíble. ¿Cole gracias. ¡Hprende! ¡Haz, chau! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuídense mucho por favor y nos vemos en un próximo video. Bye.